porque así me lo pidieron a quienes no pudieron llegar, que es el doctor Julio Antonio Cuauhtémoc García Amor quien ahí yo fui editor del libro de su padre, que en paz descanse, don Julio García Estrada y es un libro que se llama Una Vida Feliz, aunque el autor es don Julio García Estrada Julio Antonio Cuauhtémoc García Amor hizo la labor de recopilación y ese es uno de los libros que editamos, desgraciadamente no pudo estar presente pero si va a estar presente, seguramente vamos a tener un espacio para la presentación de su libro en la fila que estoy comprometiendo al director de cultura, que es el organizador de la fila para tener espacio para todos nuestros autores viniendo a Patrice Stinguis, Julio Antonio Cuauhtémoc y nos podemos acumular en Noir Perú ningún problema si no hay mucho espacio, es nuestra ventaja porque somos un mismo equipo, somos un mismo grupo quisiera iniciar, y también la disculpa de Rosicela Ojeda la doctora Rosicela Ojeda Rivera, que se encuentra en su momento dando clases ella ha sido editada por mí en sus artículos científicos, en sus artículos editoriales y el plan es que le editemos un libro igual como a Luz Daniela Tello, que también está interesada en publicar y está interesada en que nosotros le editemos ella está trabajando en un libro que se llama bueno, la idea, ¿verdad? hasta ese momento es un título que sugirió Patrice, precisamente en una reunión que tuvimos en Tertulia, que se llamará de comunista a primera edad hay que recordar que la doctora Rosicela Ojeda pues fue secretaria general del partido comunista en la época en que era difícil para la mujer trabajar en política y en la época en que el partido comunista todavía era un partido que no estaba reconocido que no estaba, no era un partido legal y ella fue en ese tiempo secretaria general y bueno, después llegó a ser algo bueno, el título de primera dama ya jamás lo aceptó pero sí fue, de alguna manera, ¿verdad? fue la esposa de quien fungió como gobernador del estado en ese año que vivimos el peligro, le llamo yo ¿Qué es la edición de libros? yo quisiera comenzar con una analogía que Arely Eunice, que es una gran pintora y su esposo, me lo van a entender perfectamente para mí, editar es igual, escribir es lo mismo que pintar cuando tú pintas te encuentras con un lienzo en blanco y sobre ese lienzo en blanco tienes que empezar a hacer las combinaciones de colores a hacer tu dibujo y a plasmar tu identidad a plasmar lo que tú quieres escribir es lo mismo escribir te encuentras con una página en blanco y esa página en blanco la tienes que llenar con tus ideas, con tus pensamientos con una historia con una historia que tienes que ir construyendo poco a poco con una historia que en ocasiones hay que trabajar primero al final y después ir trabajando en el desarrollo de la misma y vamos a imaginarnos ahora que a Arely le llegara un cuadro ya pintado y ese cuadro tuviera ella que de alguna manera transformarlo o tratar de mejorarlo no es algo sencillo a veces es más fácil hacerlo desde el principio hacerlo nuevo pero esto es en lo que nos encontramos los editores tenemos que trabajar con un material previo un material que nosotros no hicimos y nosotros tenemos que hacer dos cosas uno convertir ese trabajo en un escrito profesional en un escrito que no tenga tacha que se pueda leer bien y que puede en un momento dado ser agradable a la lectura el editor, el traductor tiene mucho que ver en el desarrollo de la obra hoy un amigo que llegó precisamente de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara traía en sus manos una edición de Edgar Allan Poe de Narraciones Extraordinarias y le digo mira si la compraste en español porque lo ideal es leer el idioma original pero pues no todos tenemos la posibilidad de hacerlo si compraste la edición en español y mi casiera digo espero que hayas comprado la traducción de Julio Cortázar porque la traducción de Julio Cortázar le da un valor adicional todavía a la obra de Edgar Allan Poe y es ahí donde el traductor el editor tiene mucho que ver y por eso hablo de esta aleación el acero es una aleación finalmente de metales que convierte el resultado en un metal mucho más fuerte mucho más resistente y esto es lo que nosotros debemos de hacer como editores y algo muy importante tenemos que respetar el estilo personal de la escritura del autor porque si le metemos mano de más pues podemos quedar ya en la coautoría y de hacer un libro donde el autor ya no se va a ver reflejado o ya no se va a ver identificado y bueno eso es lo que nosotros tratamos de hacer nosotros tratamos la edición tiene muchas muchas aristas tenemos que preparar un libro y se prepara desde lo que es la portada que dicen que nunca hay que juzgar un libro por la portada sin embargo yo les aseguro que la chica Rale mucho de sus ventas también aparte de la firma de Julio Zenón ha sido esta portada que hizo Julio César Olea donde pues se ve a una chica que emana ¿no? del cigarro y cuando hablamos de la chica Rale pues hay una buena analogía y la presentación con de la contraportada está la foto del autor comentarios esta esta que es más más sencilla tal vez pero no por eso menos impactante pacífica de Patrick Sting que nos hace el favor aquí de acompañarnos a mi derecha bueno también es una muy buena portada y aunque no se juzga el libro por la portada si te lo vuelve atractivo para que en un momento dado te acerques a él leas las solapas leas lo que se escribe sobre el libro y empieces a conocer un poco de la autoridad quien requiere edición todos y cada uno de los escritores yo como escritor requiero edición aunque puedo intentar autoeditarme lo hago una dos tres cuatro cinco veces después tengo que pedir ayuda y bueno pues mi amigo Patrick Sting sabe poner los puntos y comas donde deben de ir porque yo normalmente hago párrafos no largos sino lo que le sigue verdad y obviamente no son no son leibles no es lo apropiado debe tener cuando dicen una regla de la escritura cuando no sepas que hacer ponlo en punto y ponlo en punto final y dale espacio que es lo mismo que tiene que hacer en una escritura ahora un libro nunca se termina Leonardo da Vinci sobre sus pinturas decía que él nunca las acababa tan solo las abandonaba y es que si tú sigues revisando siempre vas a encontrar una forma de perfeccionar el lenguaje vas a encontrar una forma de perfeccionar el incluso la revisión ortotipográfica porque siempre puede ser que se te vaya la expresión la expresión la idea o la descripción puede ser cien veces no renovada si cien veces repensada y esa es la cien veces que será la buena eso sí la necesidad de trabajar claro el sí el ahorita de hecho les voy a pasar el micrófono a los dos para que para que nos amplíen sus comentarios y bueno yo quisiera escuchar a Patriz Stinguis quisiera escuchar también a Julio Zenón cómo se sintieron en esa asistencia editorial que tuvieron de nosotros y después dejar un espacio para preguntas y respuestas de los asistentes vamos a tener en la Feria Internacional del Libro la idea es que también presentemos otro libro de mi autoría presentamos historias para leer de noche en la Feria Internacional del libro pasado todos aquellos que estén interesados en tenerlo en archivo digital lo regalo con mucho gusto lo pueden comprar en Amazon también pero no en caso que gasten ahí los dos dólares yo se los puedo no me llega nada nunca finalmente por ahí pueden descargar algunos libros de forma pirata el detective perfecto que va a ser la primera edición impresa la idea es tener la lista espero tenerlo así para el último día de la Feria y si no lo tendremos posteriormente lleva cerca de 57 mil descargas piratas lo cual me da mucho gusto que la gente lo esté leyendo aunque nosotros no tengamos ingresos al respecto así que mis libros en formato digital siempre los he regalado a los amigos y a todos los que estén interesados en leerlos y creo que una de las razones y de las responsabilidades que tenemos los autores y también los editores es formar a un público que lea porque un público que lee es un público informado y un público informado es un público que sabe tomar buenas decisiones y tenemos la necesidad impostergable no de mañana de hoy de tomar buenas decisiones en lo que todo en todo lo que esté a nuestro alcance y para eso lo que requerimos es que los jóvenes sobre todo y me da mucho gusto ver jóvenes aquí y ver a todos mis amigos y a mis familiares y a mi sobrina y a mi compañera en el doctorado y a mi sobrino también que 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 estén aquí presentes porque solamente leyendo podemos conocer otros mundos George R. R. Martin que es un autor al que yo admiro mucho y que no me pierdo aparte su adaptación de Game of Thrones en HBO valga el comercial tiene una frase que me gustaría citar un no lector vive solamente una vida antes de morir un lector vive mil días y con esto doy por terminada la charla y pasaría el micrófono no sé quién Julio tú primero para que nos platiquen sobre la edición de su libro su experiencia yo quisiera que nada más comentar que estuvimos hasta las 4 o 5 de la mañana maquetando ¿verdad? primer contacto con la chica Rale quiero reconocer aquí no hay hay cero corrección de estilo el texto está tal y como él lo presenta y fue la verdad muy interesante bueno no digo más adelante muchas gracias Enrique muy buenas tardes a todos ustedes gracias por estar aquí presente sí fue una experiencia maravillosa yo he editado con este 4 o 5 libros pero es el primero en el que me meto a la edición porque lo hiciste o sea me metí me dio oportunidad Enrique a platicarlo a estar con él a este trabajar la edición yo realmente no sabía lo que es editar un libro yo he editado pero la página de periódicos por ejemplo o páginas de revistas cosa que es muy diferente a editar un libro para poder editar un libro yo creo que la mayoría de los acatumpeños en Acapulco hay mucha gente que escribe mucha gente pero muy pocos muy pocos llegan a editar ¿por qué? porque todo el mundo tiene ideas pensamientos poemas poemas en fin o fotos que recopilan pero los va cortando ¿no? si yo por ejemplo editara todo lo que he escrito no serían cuatro o cinco libros serían no sé veinte, cincuenta pero siempre uno cuando escribe no sabe no sabe cuál es el camino por dónde acercarse cómo hacer un libro yo en el año y medio que llevo a la Dirección de Cultura he recibido muchas muchas preguntas y muchas peticiones de apoyo muchas veces nada más para que les revise otras veces para que les diga cómo pueden ellos publicar lo han recibido y el único proceso que conocí de edición fue el que hice con Enrique nosotros este nos han hecho las editoriales y mi participación yo les he entregado el material no me doy cuenta qué hacen y aquí sí me di cuenta del trabajo se mantiene efectivamente completamente en mi estilo sin embargo la ortografía sí fue revisada este completamente completamente muchas veces yo creo que la mayoría de la gente que escribimos no tenemos buena ortografía la mayoría por descuido simplemente yo digo por ejemplo en mi personal yo me conozco todas las reglas de ortografía podría decir me actualizo etcétera creo que todo está bien y y eso por ejemplo se refleja por ejemplo nos escribimos alguna vez en un periódico al día siguiente cuando nos leemos en el periódico encontramos los errores y hasta a veces el editor nos encierra en un círculo rojo y nos dice mira nada más el error que cometiste y uno cree cuando lo escribe está escribiendo bien es que uno a veces no detecta sus propios errores uno cree que ya sabes que ya sabes y hasta debates no debato que fue bueno para la ortografía y otro que dice que también es bueno debatimos pero la realidad es que sepamos o no las reglas la mayoría de los errores son de dedo no revisamos siempre tiene que haber otra persona que revise no una sino dos tres cuatro cinco veces este yo tenía que entregarla ya y no quedaba y no quedaba y finalmente fue digamos que una gran satisfacción que Enrique no solamente me ayudó a ver la edición física que fueron mil ejemplares de los cuales quedan todavía unos doscientos es decir se ha vendido bien este porque los doscientos que quedan es que ya no pude por ejemplo resurgir los puestos de revistas de aquí de de Acapulco donde coloqué en paquetes de diez a quince libros en casi todos los puestos de la costera se acabaron y en este en internet si o sea no solamente fue la edición física sino que él me hizo la edición para para Amazon de la que efectivamente no he recibido de un peso pero igual que él pero tengo el reporte de que ha estado tiene por ejemplo cinco estrellas en ventas en más de cinco librerías de Inglaterra así mismo en España en Alemania el precio ha variado se ha subido mucho de repente entró en dos dólares y de repente está en cincuenta dólares euros euros o sea se ha disparado este veo porque yo me doy seguimiento por internet veo que por ejemplo lo ofrecen con este con sobreprecio de España para llevarlo a otro país en el mismo Europa o sea hay una buena venta en Europa en internet mi hija que vive en San Francisco tengo una hija mayor ya lo compró por internet en San Francisco California en Estados Unidos y una amiga que está en Barcelona también o sea se ve ha tenido más salida por internet pero desgraciadamente y ese es un punto que debiéramos de analizar después cuando me gusta escribir es como es que de la venta de internet no recibimos nada o sea no sé ahí nuestro editor tendría que retener las cuentas ¿por qué no recibimos ni un peso de las ventas de internet que es donde de verdad más este más ventas ha tenido yo ahí la dejo solamente puedo decir que me siento muy contento muy satisfecho de haber trabajado con Enrique este él me hizo concebir la idea de que no es un solo libro que son tres que es una trilogía en realidad no he podido escribir los otros dos porque desafortunadamente el periodismo es sí absorbente pero la dirección de cultura es mucho 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 más mucho más exigente y no me ha permitido además de que por cuestión de ética también no puedo editar siendo funcionario público porque se podría pensar que estoy usando el tiempo que debía estar trabajando para escribir y usando los recursos o el dinero de la dirección de cultura para para mi propia obra entonces estoy en stand-by pero yo espero Dios me diera entregar el año que viene mi puesto y volver a escribir ya lo tengo en la segunda parte ya nada más hay que sentarse a afinarla y ya tengo editor así que yo les pido a ustedes un aplauso para mi editor porque yo le voy a agradecer a por eso bueno el tema el tema es el mundo de los dos asuntos editoriales no olvidar que el mundo editorial es una industria antes de todo es una industria que cuesta trabajo tiempo talento para para empezar para encontrar las buenas ideas después para fabricarlas para ponerlas en papel después para moverlas venderlas promoverlas en un libro hay 20 profesiones que que intervienen porque no es solamente el autor el autor va a trabajar no olvidar que 9 de 10 autores a través del mundo trabajan sobre como anda con editorial con una editorial o grandes editoriales que dicen ok tenemos el tema para este año vamos a hacer dos o tres libros sobre las elecciones sobre tal político sobre tal 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 acontecimiento y entonces los autores trabajan sobre un tema que les son da la mayor parte empezaron así un buen autor va a proponer buenas ideas a su editor y entonces va a empezar a trabajar el texto no olvidar que el texto es la base misma por supuesto pero nunca va a trabajar si trabaja solo no olvidar que le va a faltar muchas muchas cosas entonces la idea muchas veces es trabajar mano en mano con su editor después su revisor después porque cuando manejamos un millón de palabras en un solo una sola obra por supuesto que hay un montón de posibilidades de errores lo sabemos lo vemos releerse a veces dejamos pasar incluso cuando somos muy profesionales y muy atentos a cualquiera cosa yo revisé libros de Enrique dos días antes de ir a la imprenta y encontré 2.400 errores en un solo libro me permito decirlo porque tú estás aquí y es verdad bien por cositas que pueden aparecer como pequeñas pero no lo son no lo son porque te cambia una coma te cambia una frase un párrafo o no pasar a un párrafo siguiente puede confundir el lector si el lector se confunde en la historia que está leyendo pierdes tu lector entonces no te vale es tan sencillo entonces no olvidar nunca tampoco que cada frase debe tener su utilidad en el desarrollo de la historia eso es el profesionalismo del autor y del periodista y el periodista tiene también la otra mala mala suerte entre comillas de no tener espacio ni tener espacio ni tiempo no me recuerdo pasando de una noticiera de una agencia noticiera a un periódico diario que maravilla teníamos una hora para hacer 50 líneas cuando en una noticiera tenemos 12 minutos y a 13 minutos se tira del papel de la máquina para mandar y cuando pasamos a un seminario por ejemplo que maravilla tenemos 3 días para hacer un texto es una maravilla un libro tenemos 10 años si queremos bueno mejor hacer uno por año es muy lindo que es todo un trabajo lo que quiero decir es que el mundo en teoría se convirtió en una industria que cuesta trabajo talento muchas profesiones distintas que intervienen porque los por supuesto desde el autor editor revisor maquetista la maqueta es fundamental en el sentido que la imagen la encoltura de un libro es también lo que va a atraer la atención o no entonces sin embargo hay editoriales extremadamente rigurosas que saben vender millones de libros con portadas absolutamente aburridas lo vimos mucho hay un un método ahora comercial que es de dar colores dar imagen a un a un libro me parece una buena solución en el sentido que el color para anunciar un texto gris que vamos a pasar 300 páginas en gris entonces el color me parece importante también en la en la presentación de este tipo de trabajo entonces en dos palabras me parece que tenemos que sensibilizar a la gente en particular a los que quieren meterse en este oficio que es un oficio que requiere de mucha experiencia de mucha de muchas búsquedas de investigaciones de ¿cómo se dice? saber hacer ¿no? saber hacer de técnica también técnica destreza destreza y todo eso es una relación extremadamente profesional con este con este oficio no personalmente no me voy a inventar médico o ingeniero naval o piloto de avión porque no sé manejar no sé manejar un avión un piloto de avión que quiere escribir un libro va a acudir con un doctor un autor simplemente porque un piloto de avión no tiene la experiencia de lo que es escribir un libro entonces seamos a la vez orgullosos de nuestras capacidades y también sencillos en la manera de abordar un oficio que es relativamente complicado a veces pienso que los ingenieros de la NASA tienen un oficio casi más sencillo pero bueno es un punto de vista personal gracias 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 Julio por sus palabras y este bueno también quiero disculpar me estaba mandando un mensaje la asistencia de otro de nuestros autores que también viene ya próximamente un nuevo libro de él editamos dos ediciones ya de perfiles hablo de el dos veces premio nacional de economía el instituto de la economía Octavio de Coyuca de Benítez y quien es cronista de la ciudad de Coyuca y quien está por salir ya de la imprenta su libro monografía de Coyuca de Benítez que es una investigación exhaustiva sobre la sobre Coyuca y bueno aprovecho aquí para que el director de cultura le haga llegar nuestro mensaje a nuestro presidente municipal y recordarle que todavía no tenemos sustituto de don Enrique Díaz Claro ojalá que ya pronto hagan un nombramiento de cronista de la ciudad porque pues esto es importante sea quien sea aunque tengamos uno creo que si ya es conveniente bueno hoy 27 de noviembre es una fecha muy especial para mi hace un mes que cumplimos años dos de mis autores y un servidor con Octavio García Amor Octavio Navarrete y un servidor cumplimos años el 27 de octubre es el día de la elección del Estado de Guerrero y bueno con los tres somos varones estamos contentos de que se celebre la elección del Estado de Guerrero y estamos contentos de celebrar nuestras propias elecciones aunque sea de vez en cuando y aparte hoy 27 de noviembre pues es un día muy importante para mi también porque es el único día en que contesté una pregunta de manera equivocada hace 35 años alguien me preguntó toma usted por esposa y yo dije sí pude haber dicho que no me hubieran cerrado muchos problemas pero no y no me podrán dejar mentir aquí la maestra Adriana que fue su maestra sabe que Cecilia era tremenda verdad Dios la tenga en su gloria ya mi esposa se nos fue hace mucho tiempo así que no me arrepiento al contrario estoy feliz de haberme casado con ella a una edad temprana porque me permitió en esos 21 años que estuvimos juntos pues estar a su lado ya hoy estaríamos cumpliendo sería nuestro 35º aniversario de bodas y ahora sí después de estos comentarios personales y chascarrillos estamos listos para preguntas y respuestas comentarios y lo que ustedes gusten gracias